Solo en la actividad desearás vivir 100 años. Este es un proverbio japonés que explica en pocas palabras ese gran secreto de la longevidad en el país oriental. Vivir muchos años es un privilegio que se construye todos los días en una importante isla de Japón, o Kinawa, donde habitan las mujeres más longevas del planeta. En varios estudios se ha buscado desentrañar el secreto que les permite vivir tanto tiempo y en tan buenas condiciones. Y algunos llegaron a la conclusión de que el secreto está en una palabra, ikigai. Ikigai es el arte de vivir, es el arte de encontrar un motivo para cada día. Es, dicen los conocedores del tema, la felicidad de estar siempre ocupado. Sin embargo, no es la imagen que los occidentales conocemos. Se trata de un proyecto integral de vida que incluye alimentación, movimiento e ideas que dan sentido a su existencia. La palabra jubilación no existe como nosotros la conocemos. Y uno de los grandes principios que rige la vida de los centenarios en aquella isla es precisamente mantenerte siempre activo. Porque dicen, quien abandona las cosas que ama y sabe hacer, pierde el sentido de la vida. Otro importante valor que nos sugieren es aquel que dice que caminando se llega lejos. Y nos aclaran, las prisas no garantizan calidad de vida. Tampoco lo hace el comer hasta llenarte. Así que te sugieren comer solo hasta un 80% para preservar la salud. Nada de que me quedo un huequito. Otra de sus prácticas es rodearse de buenos amigos y amigas. Dicen, son el mejor elixir. Te proponen también hacer ejercicio para que tu cuerpo y tu cerebro secreten hormonas de la felicidad. Sonríe. Es una forma de agradecimiento. Vuelve a conectarte con la naturaleza. Agradece a tus antepasados y a toda aquella persona que ilumina tu día a día. Vive el momento. Deja de lamentarte del pasado o temer el futuro y sigue tu ICAI, tu razón de ser, tu motivo de estar aquí. Los reportes que analizan los resultados de esta forma de vida hablan de disminución de enfermedades crónicas, informan que hombres y mujeres mantienen un nivel elevado de hormonas sexuales y que la demencia alcanza índices notablemente bajos. Vivir muchos años con calidad es un compromiso que sólo nosotros podremos cumplir cuando determinemos nuestro ICAI, nuestra razón de vivir.